¿Qué es el proyecto de Maipú? Al paso del tiempo, bueno, Raúl empieza a cobrar un callete, esto habrá sido en la sexta edición, bueno, y así se fueron sumando por ahí otros gastos que fueron, por ahí, engrandeciendo también al festival. En el último periodo, en el 2015, se aprueba el balance en el Consejo, un balance que tenía un presupuesto de aproximadamente 430.000 pesos para Maipú Cortos. Entonces, cuando yo empiezo la gestión, empecé a hablar con Raúl y decidimos con ese presupuesto hacer molinos de papel y Maipú Cortos. Es decir, se englobaron los dos festivales con todo, no hubo que, estaba el dinero, no hubo que pensar hay que conseguir esto, todo se puso en juego. En esto, ese mismo año, hablando con el Intendente, se consideró que era mucho dinero comparado por ahí con otras cuestiones que hay que resolver y que hay que hacer también desde la Secretaría y llevar adelante. Entonces, él dijo, nosotros vamos a cambiar la forma. Ahora Maipú Cortos tiene 10 años de vida, a partir de los 10 años vamos a ser subsidiantes de una parte. Entonces, de ese año, para el 2017, se pone desde el municipio 200.000 pesos más toda la logística, transporte, los empleados, proyectorista, la sala. Es decir, toda la otra cuestión de logística también, que suma otra parte del ingreso en horas extras. Entonces, no solo son los 200, sino los 200, más toda esa estructura de trabajo. Se habló con Raúl, se habló con la gente de la asociación que realmente trabaja muchísimo. La asociación, tiene gente de la asociación, que es un organismo que nace a la par, a los años que empieza Maipú Cortos, nace con fines colaborativos para el festival. Es decir, para conseguir subsidios, para trabajar, para darle más autonomía e ir trabajando al festival. Pegado a esto también está la gente de Hacelo Corto, que también forma parte de la asociación. Pero la gente de Hacelo Corto es la gente más ligada a la producción de cine, a trabajar con el cine, a colaborar con las producciones locales, más tiene, aborda ese trabajo también. Así que, bueno, entre ellos también articulan entre la asociación y Hacelo Corto. Así que nos empezamos a reunir, empezamos a trabajar, lo trabajamos muy bien. Hubo gente que trabajó hasta el último día a la par mía acá, dividiendo la gente donde dormía, donde iba, colaborando hasta con sus propiedades. La gente se trabajó muy bien para que todo el dinero que había, es decir, lo que se había conseguido, yo les pedí que vendieran el catálogo. Maipú Corto es un festival que ya está establecido, que tiene un prestigio y que el catálogo se podía vender. Entonces, ahí se obtuvo parte del recurso, más los subsidios, un subsidio muy importante, que nos llegó de 30.000 pesos del Senado. Del Inca no tenía anuncio todavía del subsidio, así que no podíamos contar con un dinero que no teníamos, cuestión que llega recién este año. Es decir, llega recién este año el anuncio de lo que nos van a dar, pero que todavía no nos dieron. Entonces, trabajamos con lo que teníamos, lo que habían logrado conseguir, lo que habíamos logrado conseguir, trabajando en equipo con la asociación y la secretaría, buscando subsidios, más lo que había del municipio. Con eso se articuló y salieron los 10 años con mucho empeño. Esos artistas plásticos que hicieron su escultura, gente que puso de sí o que consiguieron alimentos para un día dar la comida, entre todos se trabajó y se hizo. Sí, es mucho trabajo, es muy amoroso, gente para recibir, gente para llevar. Sabemos de esas cuestiones también, pero logramos un lindo, un muy lindo festival de 10 años. Para este año, yo le comunico a Raúl en enero que el presupuesto de este año eran 250.000 pesos. Son 260.000, entre 260.000 y 250.000 pesos. Entonces, yo no obtengo respuesta inmediata. En marzo viene Raúl, muy bien, se me ha una relación. Yo no voy a poner un valor a Raúl porque el trabajo que hace es un trabajo muy bueno. Pero realmente el dinero que tenemos es destinado para el festival y tenemos que ajustarnos a este dinero. Ahí es que hablo con él, me pregunta cuánto había, le había mandado ya en enero. Entonces, volvemos en marzo, me manda a corroborar si era ese dinero o sí, le digo si es el dinero. Tenemos una reunión y en la reunión que tenemos ese miércoles 14 de marzo, no sé qué era, Raúl me dice que este año no lo iba a llevar adelante al festival. Raúl es el productor del festival, el productor es el dueño de la parte, es decir, de la idea y realización del festival. Después el capital, siempre para el sostenimiento, estuvo desde el municipio de Maipú. Pero él es el dueño de la idea que lleva adelante la idea. Es decir, no hay como una compartida la idea que sea del municipio para que el municipio la siga ejecutando. Entonces, ese Maipú Cortos ya tiene su productor y su dueño que es Raúl Echere y Molinos de Papel. Así que él me manifiesta que no, dice Marina, no es mi intención este año hacerlo, por ahí en otro momento. Y vuelvo, por eso yo en la nota periodística que él en la carta lo dice, como Marina dice lo invasilo. Yo lo tomo como un impas porque interpreto que él me dice, este año no lo voy a hacer, pero por ahí en otro momento sí. Yo lo tomo como un impas. Porque si vos me decís, hoy no, y dentro de dos años o un año veo como... Por ahí lo tomé, por ahí estaba cansado, son 10 años, habían sido, es mucho trabajo. Lo tomé así y le dije realmente, y él lo supo con él, que para mí era una pena muy grande, era un duelo. Justo tenía otro proyecto que también se había terminado de otra área, otras cuestiones mías personales. Y digo, mira, justo dos cosas que caen y realmente yo es con lo que cuento y acá había que haber, por ahí, articulado nuevamente voluntades. No estuvo la intencionalidad ni de cortarlo ni de no cortarlo. Es el dinero que hay, es lo que tengo estipulado como presupuesto. Por ahí yo escuché que en Consejo Deliberante hubo concejales que dijeron, se necesita 800, sí, los presupuestos siempre fueron de 600.000, de 850.000 el del año pasado. Pero bueno, siempre se bajó a lo que se podía dar desde el municipio de Maipú. Y yo el año pasado, cuando lo hablamos mucho, yo lo que quiero garantizar es la pantalla. Porque en un festival lo importante es lo que está en la pantalla, lo que el espectador de cine va a ver en la pantalla. Eso es lo que tenemos que añadir. Esto fue garantizado, fue garantizado la calidad, esto es todo garantizado. Que realmente esa es la confianza del trabajo de Raúl. Esto es realmente un gran trabajo que él desarrolla. Pero bueno, estas son las cuestiones que surgieron. Uno no es que ni está en contra de Raúl, sino contamos con este presupuesto, este es el presupuesto que tengo autorizado. No se quiere por además en este presupuesto porque realmente consideran desde la Intendencia que con esto se puede hacer porque es un subsidio para el festival. El festival es privado, es de una persona, el municipio da un subsidio. Y hay que conseguir los recursos desde otro lado también, que estamos a disposición para ayudar y colaborar. Y creo que la asociación también quedó demostrado. Si el trabajo de todos estuvo demostrado y estuvo realizado el año pasado. Este año había que por ahí seguir cuando con las mismas cartas y bueno, Raúl me dijo que no. Esta es la realidad, porque en un momento, en una de las notas que escucho es que se me dice, si lo tengo que hacer gratis, lo hago gratis. No sé, algo de enero hay. Yo a los dos días me llega el informe del Inca que estaba otorgado el subsidio del año pasado. Es decir, que me lo otorgan, tengo que llevar las boletas, los comprobantes y me lo otorgan, me dan 65.000 pesos. Así que el sábado, él estaba sabiendo por mi boca, el sábado 17 de marzo, que había 325.000 pesos. Los dos 60 del municipio más los 65 de Inca, que no lo usamos el año pasado y lo íbamos a tener destinado para este año. Y bueno, parece que ese dinero no alcanza. Pero bueno, yo creo y estoy convencida que hay muchas cuestiones que se pueden dejar. Es como uno administra algo, decir, bueno, a ver, esto no lo pongo, pongo esto que es lo esencial, dejo aquello y el día que por ahí haya para aquello, pondré aquello. Pero toda la parte de estructura, de sala, una sala divina donde se puede desarrollar, donde realmente tiene un marco impresionante. Yo, que realmente trabajé, lo digo, 5 años antes de ser concejal y todo, para conseguir una sala para Maipú. Yo amo el cine, sé lo que es el cine y la importancia que tiene el cine. Y hemos devuelto desde la sala un lugar a Maipú para cine. Y eso también hace que el festival esté enmarcado en un lugar que lo hace único también. Eso también hay que valorarlo. Y eso tiene ese lugar, tiene todo un trabajo de colaboración y voluntariado. Yo no digo que lo venga a hacer gratis. Yo lo que digo es, con este dinero, es decir, conseguimos un diseñador por ahí que ya está bien. La persona que diseña el catálogo lo dice en Hermoso, pero no es cuestión catálogo, sí catálogo, ¿no? Se bajó un poco de la edición del catálogo, bueno, llegó hasta acá la cantidad de catálogos. No todo el mundo se lleva el catálogo, por ahí hagamos programas, no más. Es decir, ver las formas como una economía casera es lo mismo, en más grande, en otra dimensión. Y por decisión de él, él me dijo que no lo iba a hacer. Entonces, bueno, ahora me voy a reunir con la gente, voy a convocar a la gente de la asociación, donde, bueno, se discutirá, se hablará, se dirán todas las cosas que tenemos que decir, porque para eso está la construcción, hay que poner todo sobre la mesa, hablar, y ver ganas de que, como gente de cine, como gente que ha hecho tanto estos años, que haya colaborado para que exista este, para que esté en pie. Porque, como te digo, hay que sacar los personalismos. Estas son construcciones de todo, construcciones de mucha gente que produjo. El año pasado había gente que presentó cortos, que todos los años, que no está en la asociación. Y eso también es bueno. Y eso también hicieron al festival, como a la gente que también va de espectadora y está sentada. Si necesitamos de todas las partes, por eso hablamos de construcciones colectivas, de entre todos. Y eso yo lo dejé muy bien sentado el año pasado, en la ceremonia, en un momento que por ahí gente del público gritaba, no a los recortes, no a los recortes. Esto pasa también por la responsabilidad y por la decisión. La decisión es que esto sea un proyecto que también camine, tenga su parte de andar solo. Y estoy convencida de que esto lo hace más grande, porque lo hace más independiente. Es decir, que tenga el subsidio, una parte del subsidio municipal, como lo son todos los festivales en todos los otros lugares. Tienen del municipio un subsidio. Y se van consiguiendo otras herramientas de otros lugares para poder llevarlo adelante. Esto que por ahí he dicho parece fácil, yo sé que es complejo, que después hay que trabajarlo todo el año, pero bueno, esta es la función. Ya no, no.